Soy Javier Sicilia, la tragedia humanitaria del país hace necesaria la unidad de todos para construir una política de Estado en materia de verdad y justicia que lleve a México a la paz. Los invito a los colectivos Justicia y Esperanza y a tu encuentro a caminar conmigo y con muchos otros colectivos el 23 de enero a las 9 de la mañana de la Paloma de la Paz en Cuernavaca hasta llegar al Zócalo de la Ciudad de México el día 26 de enero. Los invitamos a que salgan con nosotros el día 23 o salgan y caminen con nosotros el día 26 de enero desde la Estela de Luz que está en Reforma hasta Palacio Nacional en el Zócalo de la Ciudad de México. Los esperamos, es muy importante su participación, su presencia en este México adolorido y roto. Los abrazo muchísimo.